Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerán Jehová con todo me recogerán Aunque yo sufra hambres y vergüenzas, con todo Jehová me recogerán Aunque yo sufra hambres y vergüenzas, con todo Jehová me recogerán Me recogerá y me recogerán, Jehová con todo me recogerán Me recogerá y me recogerán, Jehová con todo me recogerán Y queremos enviar un saludote muy especial a mi hermano Mario Cortés y su esposa Antonia Y a su familia, gracias por sus oraciones mis hermanos Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde De parte de los leones de Cristo un saludote y bendiciones a su vida Aunque mi esposa y mis hijos me dejarán, con todo Jehová me recogerán Aunque mi esposa y mis hijos me dejarán, con todo Jehová me recogerán Me recogerá y me recogerán, Jehová con todo me recogerán Me recogerá y me recogerán, Jehová con todo me recogerán Aunque yo sufra hambres y vergüenzas, con todo Jehová me recogerán Aunque yo sufra hambres y vergüenzas, con todo Jehová me recogerán Me recogerá y me recogerán, Jehová con todo me recogerán Y como dice el sol con mis mis siete días mi hermano Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerán Bendecimos la vida de nuestro hermano Leo Zavala Que se oiga de salida mi hermano Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos Y a través de este CD son bendecidos Que sigan orando por los leones de Cristo para que el Señor los siga bendiciendo Y dándole fuerzas para llevar la música que Dios ha puesto en nuestro corazón A sus vidas y a sus corazones Bendiciones mis hermanos, muchas gracias Y no me lo bendiga Que Dios me los guarde weniger Que Dios me los guarde Que Dios me los guarde Tú te crees Gracias.